Hay dos ámbitos del quehacer humano que me han fascinado desde que era adolescente. Uno es la música y el otro cómo funciona nuestra mente, la psicología, digamos, la antropología cognitiva. Y con el devenir de los años acabé uniéndolos y ofreciendo un seminario que dirijo cada dos años, solo, vía anual, de cinco días de duración, que se llama Músicas e Inconsciente. En este seminario hablo y con los otros profesores invitados hablamos de cómo afectan las músicas en nuestro inconsciente, en nuestra conducta, en nuestras emociones, incluso en nuestra habla y en nuestra vida cotidiana. Porque de hecho hablar de música es un error. Música es un sustantivo y los sustantivos se refieren a cosas muertas. De hecho el término correcto debería ser musicar, o sea verbalizar la música, porque la música no existe si no hay una acción. Con lo cual tanto como conversar o pasear deberíamos usar el término musicar para referirse a esta acción mágica que universalmente modifica nuestra vida. Te espero en el Puente de Mayo. Son cinco días dedicados estrictamente a hablar y a experimentar en la práctica la relación que hay entre las músicas y el inconsciente. Música Música Música